En estos días tan imprendeables de la Navidad, desde el Ministerio de Defensa, queremos enviaros a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y sobre todo a vuestras familias, nuestros mejores visios. Ha sido un año, no fácil, pero vosotros lo habéis superado concretos, con vuestra fuerza, con vuestra ilusión, con los mejores valores que representa la Navidad, la gentrosidad y la solidaridad. Somos una gran familia las Fuerzas Armadas y en esta gran familia vamos a equilibrar con fuerza, con ilusión, pensando en una España que hagan la mejor estas Navidades. Feliz Navidad a todos, mucha suerte y que el próximo año nos traiga a todos todo lo mejor.